¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¡Me va! Gracias por ver el video